Y Juan David Rosso nos trae los chismes del taquero. No hay nada más placentero que cerrar los ojos al morder los tacos. Y si son los de mi taquero, mucho mejor, con una salsa llena de chismes picosos. Los tiburones rojos otra vez se quedaron sin técnicos. El Ojitos Mesa dio un paso al costado y no aguantó más. Ya con este son ocho que renuncian a Veracruz en los últimos dos años. El equipo de Curi no gana hace 34 fechas y tampoco le paga a sus jugadores. Un buen Gavilan no chilla. Y uno que no se salvó de tremendo regañón fue Roger Martínez. Y es que luego del penal errado contra el Pachuca, el piojo le gritó hasta el padre nuestro. Porque el colombiano no era el designado para cobrar desde los 11 pasos. Y no estoy molesto porque Roger haya fallado un penal, sino por la circunstancia de no guardar el orden que hemos establecido. Y hablando de colombianos irresponsables, el médico de James Rodríguez le dijo a mi taquero mientras echaba su media hora campechana que el jugador había preferido ir a arreglarse en las cejas y no cuidarse de la lesión. También agregó que el mediocampista se la pasa en fiestas y por eso es más difícil que se recupere. Yo quiero chupar y con la banda ya no más. Y estos fueron los chismos de taquero.